Y así llegó el momento de la comunión final, con la espada nacida de la culpa. Un último sacrificio para terminar su penitencia y con la impiadosa voluntad del milagro doloroso. Pero los designios del milagro son caprichosos. La penitencia no termina nunca, mas cambia, duele y condena a voluntad propia. No hay lugar para el penitente al otro lado del sueño. Su lugar está aquí, entre nosotros. Él es el nuevo padre y el último hijo del milagro. Destino de nuestras oraciones, por los siglos de los siglos. ¡Gracias!